Hola gente, ¿qué tal? Vamos con otro vídeo de Project IGI. Vamos a continuar con la búsqueda después de que nos derribaran y nos hayan vuelto a secuestrar a... bueno, teníamos nosotros secuestrado al bueno de Priboy. Y bueno, no tenemos nuestro equipo, tenemos que buscarlo. Estamos ahora en una base que no habíamos colado, así que vamos a ver si podemos hacer algo. Gente, os dejo con el vídeo. David, ¿estás bien? Sí, pero es muy caliente, Anja. Sé, tengo que arreglar a ambos de ti en el computador de mapas. El becón distrable ha entrado. Estás en una base de base rápida de la fuerza de reacción. Eso significa que... Reconizada la infancia, apoyando armón, integrado aéreo, no me olvidé mucho. Vale. ¿Sigo con mis cosas? Vale, al menos sí. Sí que me han recuperado. La vida. ¿Y qué tengo? Pistola... Hostia, la pistola es la Desert, eh. Ojo, cuidado. Joder. Está bien puesto el tío. Vale. Es decir, el volante es un cartón. Las puertas principales se controlan desde el edificio de dos plantas. Vaya. 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 Te veo. Estoy sin arma. Voy a... Bueno, no. Voy a desactivar esto. Son infinitos, tío. Hostia, qué tiros pega esto, tú. No se puede desactivar de aquí nada. ¿Qué tiros pega la Desert? Vaya. ¡Anda por ahí! El problema es que a la que pegas un tiro ya está. Todo alertado. No puedo. No sé saltar, muroetes. A ver, el objetivo está en un barracón de esos. Importante saberlo. Pero como no lo puedo saber... Creo que me lo han dicho, ¿no? Escapa de la base de infantería, infiltrata en el campo de entrenamiento de mantenimiento de tanques y acerda al polvorín. Está en el polvorín, no está aquí. ¿Es como salgo de aquí? Sin que me vea la cámara. Sin que me vea esa cámara. En concreto. ¿Tengo que dar la vuelta entera o qué? Lo iba a decir, no sé, porque si le pego un tiro, salta la alarma. Obviamente estoy pegando un tiro con una Desert. Ahora que no puedo escalar. Que igual se escucha, me refiero. Igual un poquito se escucha. Vaya. ¿No se han enterado dentro? El cuerpo. Me cago en todo. Tienen un rango de visión. Con lo cual... Puedo... He hecho esa cámara. Pero, tío... Vale. Vamos, 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 vamos. Cojonudo, tú. Ya hemos avanzado bien. En la garita podría abrir la puerta, imagino. Hay una cámara allí. Pero claro, ¿de qué me sirve abrir esta puerta? Va a estar lleno de soldados. Podría apagar las cámaras, eso es cierto. Es que no tengo nada más que un rifle francotirador, tío. A ver, una cosa que quiero ver. Ah, escapa de la base. Infiltrate en el campo de mantenimiento de tanques y accede al polvorín. Que es donde tenemos nuestro mapa y todo bien. Buenas, Temis, por cierto. Que no te había leído. Gracias. Eh... A ver. Claro, no puedo ver el mapa. Pero hay que salir de aquí. O sea, salir. No se puede salir fuera. Creo que se puede, sí. Pero ¿y ahora dónde sé yo...? Vale. Aquel tiene que tener rifle sin más narices. Voy a ir a por él. Porque no tengo más balas. Así igual desde arriba veo también... Un poco más... Hacia donde tengo que ir. O sea, me encuentro a alguien de golpe. Parece que no. Vale. ¿Qué? Esto no me lo esperaba. Vale, supongo que está dando la ronda. No me... Me están buscando... No ha saltado la alarma ni ha saltado nada. Está todo en verde. Ahí, ahí la base. Ahí al fondo. Vale. Pues voy a ir alejado. O sea, que no me quiero topar con el tanque. Que irá dando vueltas, imagino. A ver si me da tiempo a subir la montaña. Hay otra torre allí. A ver el tanque. Va a su ritmo. Igual debería ir como detrás de él. Me estoy imaginando que se da la vuelta y me lo encuentro de frente ahora. Vale. Es aquello. ¡Un pino! Que ya no va a dar problemas. Podríamos ver la base entera desde aquí encima. Dichoso pino. O lo que sea eso. Viene colisión. Vale. Un buen montón de balas. Sí, señor. Una cámara. Lo que falta es que le pegue un tiro a la cámara. ¡Ey! ¿Por qué no se muere de un tiro de rifle, tío? ¿Qué? Ahí dentro hay alguien. He visto moverse algo. No debo de matar a nadie. Estos son más duros. Igual es que le dan el chaleco. Le he tirado una pierna. Porque no quería... No quería reventar el cristal. Tío, falta que haga ruidos raros para que se vaya a tomar viento. Vale. Desde aquí no veo a nadie más. A ver que va a ir bajando. Iré mirando de todas maneras. ¡Ey! No parece que esté muy vigilado todo. Hay otra cámara allí. El de dentro. Ya lo tengo a tiro. ¿Por qué me caigo? Vale. Vale. Todo bien. ¿A esta valla se puede saltar? No. Creo que hay una escalera. Tu localizador está en el sótano del polvorín. Vale. Pero yo no sé lo que es el polvorín porque no tengo... No tengo... Eh, ¿no te acabas de matar? ¿Estamos reviviendo otra vez? Y se gira de golpe. Tío, ¿qué pasa aquí? No voy a gastar más balas en él. Eso está cerrado. Vale. Me siento un poco más seguro así. Ahí se puede entrar. Ah, sí. Puedo forzar la cerradura, parece. A ver si hay algún iconito que me indique cosas. Vale. Hostia, hay una cámara. Hay una cámara, tío. ¿Cómo hago esto? El señor está de espaldas, pero... Primero un tiro a la cámara y luego a él. Imagino. Esa era la idea. Joder, no quiero que salte la alarma. Tendrás que desactivar las defensas aéreas locales antes de que se pueda ordenar una evacuación. Creo que no ha saltado al arma. Voy a ir a por munición antes de que venga nadie. No parece que se ha enterado a nadie. Tampoco me han quitado mucha vida. Vale, cuidadito. Cierre. Venga. Mamón. Cierre. Vale. Cierre. Vale. 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 Vale Localizador recogido Escucho una cámara O sea, ya tengo Vale Localizador y el indicador están aquí Claro, ahora me lo pone polvorín Correcto Me sale aquí que hay una cámara Gracias a Dios Ya estamos otra vez en contacto Te he preparado una pequeña sorpresa A ver que me dice Ania Un vuelo gratis con chicas guapas Y un baño caliente Dice esta Wow Te mando un helicóptero, casi Escucha, esos Indicador de objetivos Que conseguiste, colócalo En el lanzador de misiles tierra-aire Sam Puedo reprogramar La ruta de uno de los jets Tres unidades Vale, procederá Quiero esto Eso es lo primero Hay más cosas por aquí Vale Siempre es bueno que te recuerden Que hombre Ya veo que estás bien David Instala el indicador de objetivo En el Sam Y desconecta el radar Cuando la bomba destruya el Sam Podremos Infiltrar el helicóptero Y sacarte Vale, tengo bombas Ya para eso Esto me ha cambiado Es diferente ahora Es un poco diferente ¿Y cómo veo los objetivos? Ahora no puedo ver los objetivos Porque el Sam Eso hay Hay que salir por donde he entrado Movimiento de cuello Tengo No tengo para vida Ni nada El tanque no va a dar problemas ¿No? A ver Ahora tengo esto Barracón Almacén Almacén grande Torre de vigilancia Depósito de APC ¿Puedo alejar la cámara un poco? ¿Esto qué es? Coloca el indicador En la parte trasera del Sam O sea que Es un Vale Y es el siguiente objetivo Vale, sí que los tengo los objetivos Lo que pasa es que no se ven No se ve nada esto Vale Alcanzado 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 Incompleto Colocar el indicador Del objetivo O sea Tengo que salir de aquí El siguiente objetivo Es salir de aquí ¿Qué hago? ¿Salgo por donde mismo De entrada? ¿Por dónde salgo? Me ha sido un pelo De ese tanque No porque he saltado abajo No puedo Vale ¿Qué acaba de pasar? Se me ha craseado el juego No me lo creo No me lo creo Por un momento he pensado Y digo Hostia ¿Qué ha pasado? Se han apagado las dos pantallas Y craseo Joder Y lo mejor de todo Es que esto Claro No tiene puntos de control Cómetelo otra vez todo Aunque ya se lo tengo que hacer Juega a juegos Antiguitos Claro que sí He sido intentando Disparar a este Es que no sé Desde qué distancia Me puede ver A ver Cámara allí Lo de la vida No sé yo No hay nadie En la puerta No hay nadie Ahí hay uno Tengo que ir Tengo que ir hasta allá Adelante Lo voy a tener que matar ¿Verdad? A ver si no vuelve a aparecer Me la juego A pillar la vida Es que hay una cámara Justo enfocando Ahí Paso, paso, paso Me piro Vale, este está muerto ¿Puedo entrar ahí? ¿No? No Está adentro Vale Nada Vamos En principio eso ¿Dónde marcaba? Voy a mirar ahora Que estaba ¿Estaba hacia allá atrás? ¿O hacia la torre? Voy a ponerme un poco a cubierto Aquí detrás Y miro Vale Sí, es por aquí Aquí he matado El que había, ¿no? Sí No, es que me pensaba Que era la otra A la otra A la otra no he subido Muy bien No Es para acá Ahí está Ahí está Está solo Ni un enemigo Ni un enemigo Sal de ahí Sal de ahí Se acerca un ataque aéreo Hostia ¿Cojones? Tengo la posición de Priboy Harrison Y de sus hombres Lo han conseguido Han seguido la pista Estoy siguiendo el satélite Está en un tren ¿Un tren? Eso digo yo Date prisa Te necesitamos En el helicóptero Y para interceptarle Vale ¿Dónde tengo que ir ahora? Vamos David Harrison Tiene comida Y ropa Esperándote Pero el paso 5 Se supone que es eso ¿No? Nada de baño caliente Estás empezando a fallarme Bueno Ya veremos Pero tengo que entrar aquí Tienes que desactivar El radar Y la radio Para que podamos evacuarte Y eso tiene que estar Aquí ¿No? Cúpula de radar Ah, hay gente Cúpula de radar Vale 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 Oli No hay nadie más Vale Aquí hay una radio Vale Vale A ver Cuidadito No hay nadie ¿Por qué me extraña Que no haya nadie? Vale ¿En serio? ¿No hay nadie? Radar apagado Ahora dirígete al FRV Ey Ey ¿Qué es eso? Helicóptero Ese es el que maté ¿No? Sí Oye Clean a tope ¿No? Ahora es la estrella Bueno Jones I've been thinking this through Provoid On a train Being taken Where? To who? My money is on the voice That got me shot down Agreed Agreed But Provoid On a train Isn't that a strange way To transport someone Yeah If Provoid Is that important Well Why not use air transport Or military convoy Exactly Our mystery caller Isn't so powerful I really believe That we're dealing With a small group Possibly rogue army officers Perhaps political extremists But they're in a rush They need to see Provoid Fast He's important to them Sure But why? Well He's the only link From most of them They want to know How big a threat we pose Otherwise Provoid would be dead Not on a train You have to get Provoid back Gangster or not He's a link From them To us His train will be coming Through this rail yard It's used to store Decommissioned missiles Jones You have to get Aboard that train These are your objectives First Penetrate the rail yard Perimeter When the train arrives Get onto the train Remember If there's a security alert The train probably won't enter the base You can't take that risk So don't leave the alarms running Get going David Good luck Sin alarmas Me rio yo Sin alarmas Tengo que subirme Del tren Tengo francotirador Va a ser que no ¿Verdad? Tengo el M16 Y granadas Y flash Y un botico Vaya Bueno Que chulo Objetivos Bueno Nada Vamos Preparados Todo el mundo Allá voy Vale Esto me lo dan Con el 4 A ver Entrada Allí veo Una cámara Pero hay una torre De control Por ahí hay una subida Que no sé si Tiene puerta Probablemente Es que no No puedo acercar Esto No lo puedo acercar No manera No Allí es que No Si tuviera un francotirador Al menos Podría haber Porque allí También No me renderiza Quizá El muro Igual hay una puerta Igual hay un vallado Y ya está Esa torre Va a tener a alguien ¿Verdad? Si Lo veo ya A ver a cuanta distancia Me ve Puedo empezar a matarlo Ya Está muerto ¿No? Vale Aquí no hay puerta Poconudo Me interesa tu arma Ah Está dentro No la puedo pillar Vale Hay otro Mira que buenos acabados Este agujero Vale Ahora sí se ha muerto Vale Esto mata mucho El M16 Va muy bien Vale Esto está todo A cubierto No puedo entrar Ahí de ninguna manera No puedo pillar Almas En la caseta No hay nadie El control De las cámaras De seguridad Está En ese edificio Por el puente Este tío ¿Dónde muestran ahí? ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¿Quién me dispara tío? ¿Quién me está disparando? No veo a nadie Es que van a hacer que salten las alarmas A ver, desde aquí no me está viendo ¡Hostia! ¿Eras tú? ¡Menuda mierda! ¡Tío! Me gustaría saber quién me mata Quién me dispara y desde dónde Voy a meterme a la izquierda No sé Pero si es que va a empezar a verme el otro Desde China Vale, estos van con AK Parece que he hecho bien metiéndome aquí Mira este Vale, los tres muertos Joder Es aquel Es aquel, sí No sé ¡Hostia! Estoy muerto Estoy sin vida ¡Dios! Hay alguien invisible disparándome No entiendo A ver Objetivo El 1 Allí enfrente Sigo recto y paso por el otro puente Quizá La vía sigue hacia adelante Pero bueno Mi objetivo 1 y 2 Están ahí Entra en la base Y anula el sistema de seguridad Entra en el complejo de alta seguridad Y sube a bordo del tren A ver No sé Voy a seguir recto Pero Creo que van a saltar las alarmas igual Vale Es tan coteado que a mí me vendría desde aquí ¡Mórete! Vale Fíjate Creo que van a tocar la alarma Los cabrones Vale Aquí no hay nadie Sí O sea que me quede sin munición Vale ¿Podría cruzar por aquí? Me convendrá más cruzar por ahí que por aquí arriba Que me van a ver Cuidado Es ahí dentro ¿Vale? Es que el problema es que hay una ventana ¿Puedo saltar desde aquí? ¡Oh! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Cojones, tío Me cago en los respawn, tío Acaba de aparecer en mi cara Vale Vale Vaya ¡Asómate! Decían que será divertido Jones, Jones Esta no era mi guerra Pero Dios mío Vale Igual puedo entrar por aquí Por probar Cosas El problema es que aquí Hay mucha ventana Me van a ver desde dentro Y van a tocar alarmas Ya estoy viendo el arma desde ahí Y ahí va a tocar el arma No me fío De vosotros ni un pelo Me van a pegar un cañonazo Vamos Me están respetando Un poquito Vale Cámaras de seguridad desconectadas Pero la alarma no, ¿verdad? ¿Por dónde salgo ahora? Tengo que venir hacia aquí Vale Polvorín ¿Cómo me cuelo ahí? Importante ¿Cómo me puedo colar ahí? Hay una puerta Eso está repleto El tren, tú El tren Que se me escapa el tren Va a ser otra con tiempo A ver Las cámaras no me pueden ver ahora Le voy a pegar un bombazo A la torre de control Me parece a mí Poner lanzagranadas Porque me van a dar problemas Me cierran en la cara Me cierran en la cara Claro Claro, le han abierto Joder Le han abierto al tren Vale, vale, vale Vamos rápido, rápido ¡Costias! ¿Cómo? ¿Dónde tengo que entrar? Ya estoy en el tren Ya estoy en el tren Vale Vale Hostias Dios, sin vida Hostia puta No me queda No me queda botiquín No tengo vida Directamente Oye, mi objetivo No era entrar aquí ya ¿Qué más quieres? ¿Qué me queda? Alcanzado, alcanzado, alcanzado Ya estoy Ey Eres tu Ay, Dios Gracias Secuestra el tren Para salir de ahí Vale ¿Por qué estoy muerto? ¿Por qué estoy muerto? ¿Por qué? Estoy muerto ¿Se está riendo de mí el juego? ¿Hola? No me jodas, tío Si ha salido la secuencia Como que me lo he completado Y todo Definitivamente se está riendo Muy duro Muy duro de mí, eh Joder Jones I've been thinking this through Priboy On a train Being taken Where? To who? Priboy 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 es el que está en el tren, ¿no? Joder Vale Y el tren Debería de estar viniendo Ey, ey, ey ¿Dónde vas tú? ¿Están saliendo infinitos ahí dentro? Ahí viene Vale Vale, puedo entrar con el tren En principio Vaya Vale Vale, 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 vale Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Rápido, rápido, rápido Hola Dime que sí Dime que ya está No quiero amanecer muerto Amanecer, eh Y bien Ania, I found Praboy The train is secure I finally got there It's a blast You took your time First you kidnapped me And then you lose me It's a work It was fast Jones, there's two planes approaching Victor 3 to command We have visual contact with the train Stop this train Fire, fire It's me Fire, boy Jones, hold tight Vaya, al lado de una base Que casualidad Bueno Hay un helicóptero que viene Que tengo que cubrir a este No me jodas Al menos me han recargado Los pepardos ¿Y qué tengo que hacer con este? ¿Me va a seguir? Tendría que cubrirlo todo el tiempo ¿Me va a seguir? ¿Me va a seguir? Joder, tío No lo van a matar ¿Dónde está esto? Vaya, no tengo munición No te mueras, anda Eres un suicida, eh Cabroncete, no sé ni lo que tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer ahora? Esperaré aquí mientras compruebas Esos almacenes Ven a buscarme cuando hayas terminado Vale Ya vendría por ti Torrente ruso Podría pillar munición, eh Me he quedado sin nada del M16 Eh, aquí hay Vale Ahí arriba A ver No hay objetivos como tales El 2 son los almacenes A ver Incompleto Obtén minas de proximidad de los almacenes Procede Eh, hasta el edificio más alto del pueblo Y abandonado Abandonado Y a esperar a la evacuación Vale Los almacenes que son los de delante Me ha visto ya, eh Vale 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 No se ha muerto Algo más para mí Botiquín o algo Estaría genial No tengo botiquines, ¿no? No Todos los edificios Son iguales Nada, no hay nada Vale, con esto abro Vamos a avisar a este, ¿no? Yo que sé Vale Jones Las transmisiones de radio Indicaron tropas enemigas Acercándose Que bien Pues mucha Mucha cosa no tengo, la verdad De nada Tenemos que ponernos a cubierto aquí Igual tengo que poner las minas de proximidad En plan ¿No puedo colocarlas? Ah, sí ¡Hostias! ¡Dios! ¡Joder! Que acaba de pasar Que ha pasado, tío Que le ha explotado mi mina de proximidad ¿Puede ser eso? Me da que sí A ver Esto No sé ¿Dónde estaban? Se mete en ese, ¿no? Y luego aparecen por aquí Es que no sé Es que no sé, tú Me van a matar Seguramente No, me mataré yo Directamente ¿Qué listo soy? Estoy a cubierto En una casa Que no tengo munición, tío No, tío No, tío Vas a Vas a pillar la Puñetera bomba, ¿no? ¡No! Hostia, tío Ey Aquí ya está bien puesta Joder Vale No tenemos que subir al edificio más alto Hostia Qué bombacas What? ¿Qué hacen estos dos aquí? Tío, tío El juego es tramposísimo Acaban de matar al... Destruye ese tanque O sea que viene un tanque también Ah, no Que él es Él va a tope de power Y sigue vivo Este se va a quedar aquí, ¿no? Sobre todo que no entren Grande Hostia, que hay más escaleras más arriba ¿What? ¿Dónde se ha metido? Ah, vale Ah, vale ¿No nos movemos de aquí o qué? Hostia, es que me fío poquito, eh Ah, que hay un tanque ahí Amigo, ¿nos vamos o qué? Escucho un helicóptero Vienen a por nosotros Es que no me fío nada de apartar la vista, eh Espero que no sea enemigo Venga, Spanky Nos vemos Wow, he apartado hasta la cabeza Vale, que tengo que matar a todo ¿Y dónde están los demás? Ah, dime que sí Torrente, avanza Avanza, mamón Me ha craseado Me acaba de crasear Qué maravilla Una vez más y ya Stop ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Levantes! ¡Vamos! 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 Lo siento si es que no hablo, pero es que no sé qué decir, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Me he pedido esto tantas veces ya que... A ver, realmente no me va a hacer falta poner... Bueno, no sé, es que no quiero jugármela tampoco. Voy a poner aquí... ...solo una. Se me gastó el aula. Vale, estaba perfecta aquí. Esto que es... Es que es la guía perfecta, ¿no? Si tuviera que hacer una guía de este nivel... Aquellos muertos... ¡Ha quedado uno vivo! ¿O no? ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! La lagartiza... La lagartiza... Había quedado vivo. Está esto mal bugueado. No, no hay ni armas aquí. No sé dónde están. ¿Dónde han muerto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia, qué susto! ¡Hostia, qué susto! Menos mal que ha hecho algo este. Vale, ahora es subir... Vale, este ya ha pasado de largo. ¡Mira esto! ¡Mira esto! Vaya Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen Vale Ya viene el helicóptero Ahora es posible que me crasee otra vez Eso sin duda Pero en cuanto salga la secuencia la quito A ver si eso hace que saltarla ¡Vamos! 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 No puedo quitarla No puedo quitarla No me deja No me deja quitarla ¡Eh! ¡Milagro! Esto no se ha visto Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 Voy a llorar Ahora sí A ver ¿Qué tenemos? Pistola MP5 Y granadas No me digas el francotirador ¿Para qué? Al menos este acerca un poco Tenemos que pillar el funicular ¡Woohoo! Hay otra base más abajo Y ahí hay otra Eh... Vale Voy a ver No sé a que tenga Este de aquí Aquí he recogido una AK Igual este tiene francotirador ¿Me van a ver? Vaya no Es una AK Es una AK Una AK ¿Y qué hago? Los mato Vaya Vaya Pero tío ¿Me dejas verte? A ver Si me los he cepillado A todos Ni tan mal ¿No? Allí quedan Dos Aquello es un pie Sí Voy a matar ese pie Muere pie Vale Importante Ahora apago la alarma Este va a aparecer por aquí ¿Verdad? Ahí viene otro más Esto sin munición Pero bueno En principio no es problema Voy a bajar ¿No se puede entrar Desde fuera? Sí se puede ¿Y esto? ¿Qué hace una alarma aquí? Me quedo loco Porque saben que te vas a subir Y vas a saltar la alarma ¿No? Se ha pillado una poca de munición ¿Se ha muerto? Sí Pero no tengo que entrar ahí para nada ¿O qué? Oh Granadas Escucho a alguien Te veo Aquí muy rápido Le he dado yo la espalda A todo el mundo Dame munición No contaba con esa Vale Pues arriba hay otras tres AKs Por lo menos Joder ¿Cuántos sois aquí? Dios mío Un cuatro No tres Que yo también Soy muy listo Están entrando tan a saco Es que a media vida No me jodas No voy a poder hacer nada ya Desde arriba Hay como subir Porque aquí hay un cable Pero ¿Cómo se sube ahí? Por aquí Tío Se pasa de largo Vale Tengo que saltar Entonces dale un poquito hacia adelante Salta así un poquito Vale No tengo un francotirador Hostia No había ningún francotirador Porque me la juego A que en aquel sitio Haya alguien No sé Como haya alguien Me va a perir Hay alguien Pues nada ¿Qué hago? Sigo Sigo hacia abajo Hostia Aquí hay otro Ahí hay uno Pues aquí no le doy Bueno ni de coña Pues estoy por no jugármela No sería mejor Es que no sé Ni siquiera A dónde tengo que ir Doy por hecho Que esto está aquí Para que bajes por aquí Entonces si llegues a aquella A ver este Lo puedo pillar con la espalda Y que no se cosque de nada Ahora miraré el mapa A ver el objetivo Dónde está realmente Arriba no hay nadie Vale Ahí hay uno En cada Sí En cada torre Pero en cada una Y a dónde tengo que ir A ver objetivos Localiza el rifle francotirador Y recógelo Vale Eso está bien Saberlo Ahora Me lo habrán dicho al principio Pero no me he dado cuenta Enciende el generador Para el funicular Activa Los mandos del funicular A ver Vamos al mapa De dónde vengo Y a dónde voy Vengo De esta base Vengo de aquí Me marcan aquí Algún objetivo Depósito de agua Ahí pone un uno ¿Realmente estaba ahí El francotirador? Vale Siguiente parte De la misión Subo a por él Es que me da una pereza Que flipas Subir toda la montaña Hacia arriba Bueno No la voy a subir Hacia abajo Es que está allí A ver No sé Es que igual Esto es Casi prácticamente Necesario ¿No? No lo tengo Ni está Voy a mirar Arriba del todo A ver si Se me ha pasado A ver Aquí no hay nada Tampoco Aquí no hay nada Vaya En el techito Claro Desde aquí ahora Lo vemos Todo Ahí estará el funicular Que lleva A donde quiera que sea Aquí que estará La estación eléctrica ¿Dónde? ¿Cuál será? Lo más céntrico Y asqueroso ¿No? ¿Será? Puedo mirarlo Lo demás al fondo Por donde narices Entro Tiene cámaras Por todas partes Aparte Torre de vigilancia Central eléctrica Ese es el objetivo Supongo que esta Es la puerta Por la que debo Entrar Te Pegas Te Pegas ¿Qualcí sabes? Te Pegas Más Otra Puedo ver T boo espérate antes de bajarme de aquí me puedo cargar van a empezar a saltar al arma, ¿verdad? vale, obviamente importantes mi objetivo está allí así que lo que hay en altura que muera la cámara es que si le pego un tiro lo suyo quizá es destruirlas, no he caído nunca es destruirlas cuando están apagadas pero ¿dónde puedo apagarlas? aquí no hay PC y aquella cámara igual, si lo mato igual lo ve el cuerpo a ver, mi objetivo es entrar por esta puerta pero claro, esta cámara es que le voy a disparar y va a sonar la alarma me lo veo venir ¿verdad? no veo que haya sonado nada ya me la he jugado ahí a tope ¿qué se me va a ver? estoy quedándome sin balas igual debería reservarme algunas igual lo puedo matar vale, saca más ahora ya de la vuelta esto no tendrá nada que ver vale cuando se porta el fuego se porta me encantan estas secciones así como más de de tranqui ahora un puntito de control estaría divino ahora me reviento las piernas por ahí cuidado supongo que para llegar allí ojo con aquella cámara también mi objetivo es esa puerta esa o más bien esta para entrar a esa parte de atrás esto es igual que el este buen hombre de aquí me da bastante igual pero aquel lo tengo que matar sí o sí está muerto con cuidado pues exactamente igual esto es un copia y pega y colorea del nivel aquel aquí había dos aquí no hay nadie dime que cositas maravilloso maravilloso ver con AK que es lo que más tengo tiene una escalera a la izquierda ¿verdad? como lo vive vale aquí estos de las torres están eliminados la cámara tío la puñetera cámara debí de romperla cuando tuve la oportunidad desde lejos jodas esto es una mierda no hay donde apagar nada por aquí entran si entran tengo un problema no se van a quedar allí no lo he visto a este cuidado aquel a ver a ver ¿dónde tiene esto la puerta tío? muerto es ese ruido generador la puerta la puerta estaba de frente no lo sé no sé a que tenga esto munición de francotirador llevará una K casi seguro pero como no lo sé sí son a K puede haber un botoncito aquí para la alarma en la garita del inicio seguramente hay uno ¿dónde está la puerta tío? ¿cómo se entra aquí? es que aquel me va a ver como me acerco mucho aquí la puñetera puerta vale 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 bien dirígete a la caseta del cabrestante el telesilla el funicular el teleférico vale para eso hay que salir de aquí y voy a salir por donde hemos hemos venido solo tengo que tener cuidado con uno que se me ha quedado vivo mira que poquita vida tengo joder igual lo tengo que matar a ver a este lo he matado en este lado pero a este debe de haber uno ¿puedo verlo con el mapa? mira lo que está ahora mismo está lejos voy a esperar a que dé la espalda quedarme un poco más atrás hasta dónde llegaba venga date la vuelta ay estoy viendo otro aquí pues tengo que tener mucho cuidado porque es igual si me ve vale se está pirando vale vámonos de aquí ¿qué es eso? munición vale el otro está hostias por venir has muerto vale seguramente también si sigues por algún sitio por algún sitio de estos a ver por algún tirador hay vida en alguno en alguna caseta hay un simbolito con un botiquino o algo no lo sé ahí espero que no haya tampoco muchísima guardia para esto lo tengo vacío no tengo la no tiene una M16 aquí está puedo titar iba a decir tirar de de pepardos para desquitarme peña rápido si estoy en una emergencia no me queda de otra es eso morir porque no me queda vida a ver según esto por aquí no hay nada objetivo tenemos dos tres cuatro guardias a la vista también hay garita de control no sé si habrá alguien dentro el barracón este quizás sea mi primera que vaya ahí a mirar si puedo apagar desde control las cámaras intentaré romperlas de alguna manera pero claro tengo que matar a todos estos almacén grande edificio de oficinas eso va a estar lleno de gente siempre está lleno de gente la garita si tiene una persona dentro las oficinas desde aquí me van a ver también tiene dos ventanales hermosos hay otro guardia allí esto va a ser un matalos de lejos haz lo que puedas madre mía no sé si se ha tirado al suelo o se ha muerto vale no consigo matar antes de que le da la alarma ¿no? esto ya está en problemas joder joder no caído en los que hay siempre dentro de estos sitios qué putada que bien lo bien que iba mira que ya me han quitado ha sido el inicio de la misión media vida pero lo he estado haciendo de de lujo se ha muerto ¿no? vale problemas son todos los de alrededor porque esos de dentro si los matas en fila no es complicado pero para eso me tengo que poner en la puerta a ver por aquel lado voy a ver si puedo matarlo antes de que llegue a las ventanas y no lo vean morir muérete cojones vale quédate ahí no te levantes es que no hay más entradas hay una cámara allí a ver a la vista hay más gente creo que los que había a la vista están muertos queda uno aquí y ya ah no mira y el de enfrente he salido ahora tiene que estar por allí si está haciendo la ronda lo puedo matar también se está yendo igual podría entrar a matar a estos si me agacho me verán es que es una putada que me vean estos si te agachas no te ven por la ventana ya estoy muerto que cojones lleváis vosotros las spas de los huevos yo ya no sé si el juego se buguea cada vez que eso es una persona que me quedo sin vida de haberlo sabido tenía que haberle pegado un pepazo a ese se podían morir todos así vale hay otro moviéndose ahora mismo entre cámaras que lo verán va por allí tengo que tener cuidado que un tiro mal dado desde lejos y me jode vivo y muy probable que dentro también haya peña como abro aquí desde aquí dentro ¿verdad? voy a morir necesito vida y no hay por ningún sitio no llevo encima ¿no? pero como me han podido quitar tantísima vida es que hay una cámara ahí ya ese lo ven si está bien alejado es que lo ven igual lo ven igual es una mierda lo de las cámaras aparte que son inmortales igual no queda nadie más en todo el complejo pero no lo sé y como no lo sé y estoy a un tiro pues es un problema espera ¿y si hago esto? aquí no veo nada vale allí se entra ¿por dónde? estoy a un soplido estoy a un puñetero soplido ¿desactivo las cámaras con esto? sí a ver las cámaras ahora están muertas o sea y no queda nadie aquí fuera así que ahí hay una ¿no? esta ahora está desactivada pero esto pero ábrela es que estoy viendo que voy a ver uno detrás y me va a matar vamos o igual no oh estoy ya sin vida no te mueras por el camino por favor no te mueras por el camino te lo pido que ahora el juego ve que estoy sin vida y me mata como me ha pasado en el del tren hasta aquí gente el vídeo de hoy de Project IGI final o sea good ending no craseo aquí no me mataron al finalizar este nivel así que todo bien no como pasó con el anterior con el de la extracción que telita madre mía pero bueno ya tenemos con nosotros al priboy este y nos ha contado donde se encuentra la ojiva que la tiene una tal Ek si no me equivoco así que bueno gente en próximos le daremos probablemente ya sea la recta recta final así que bueno eso es lo que pinta me queda que jugar el final así que pues todavía no lo sé gente nos vemos en el próximo si os ha gustado pues un pequeño like un comentario estaría genial dislike si nos ha gustado que se le va a hacer suscribíos al canal siempre que os guste mi contenido y nos vemos en el próximo gente un saludito chao chao